Acompañados de la ICAIDE del penal Jaime Rodríguez, el 40% de los elementos policíacos asignados a la cárcel de Cancún, llegó al Palacio Municipal para manifestarse y exigir mejoras a su situación laboral, ya que perciben una remuneración de 2.500 pesos quincenales a diferencia de los policías municipales que tienen mejores salarios y prestaciones de ley El director del penal les acompaña en su lucha pacífica porque nada puede hacer por los custodios pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública de Benito Juárez y asignados a una cárcel estatal Los elementos se dicen olvidados por la autoridad municipal a pesar de la responsabilidad de cuidar junto con policías estatales a la población carcelaria, que es el doble de la capacidad del penal y una auténtica bomba de tiempo